Mira, yo siempre estaré a favor de que las reglas sean claras. El INE ha marcado algunas reglas y me parece que si ellos están realizándolo con esas reglas, nosotros también debemos hacerlo con esas reglas. Mientras no cambien, pues hay que aprovecharlas y hay que hacerlo con esas reglas.